Saludos y bienvenidos a una nueva edición del FedeBlog de la Federación de Gol de Madrid. Hoy estamos nuevamente con otro protagonista habitual de esta sección, que es Sebastián Don García Rodríguez. Sebas, muy buenas, que viene de sus primeros torneos en el Tour. Ya puede hacer un pequeño balance de cómo ha ido estas primeras semanas en el European Tour. Ha ido muy bien, me lo he pasado genial, he podido compartir torneos importantes con número uno del mundo, número tres, más del top 60 del mundo. Ha sido muy agradable la experiencia, no hay nada que envidiar a otros torneos y saber que podemos estar ahí. Hasta ahora has jugado un par de ocasiones, ¿qué viene a partir de ahora? ¿Tienes un par de semanas de descanso y qué te vas a encontrar? Bueno, pues ahora viene Oman, Qatar, Kenia, India y bueno, es una serie de cuatro torneos importantes, que ya es la primera vez que voy a salir a jugar el Tour cuatro semanas consecutivas, buen plantel de jugadores, buenos campos, bueno, empezar una vida nueva. Bueno, y cuéntanos que leímos hace poco el blog de Anita en el que hablaba de tu viaje odisea, vuelta de Australia, ¿cómo lo viviste? Pues la verdad es que, mira, entramos en el avión, Javi y yo, me quedé dormido en el minuto uno antes de que despegásemos y dos horas y media después me despertó, me dijo Javi y dice, tú, tú, que volvemos a ver el urne. Y yo, ¿qué dices? Y digo, estás de broma. Y dice, no, no, sí. Bueno, de repente me empiezan a contar la situación, llevamos justo las azafatas delante y nos dicen que el tren de aterrizaje se había quedado a la mitad, que ni subía ni bajaba y íbamos en el avión más grande del mundo, el 380. Entonces, un poco pensando qué pasará, qué no pasará, y lo único que pasó al final estaban los bomberos a la izquierda al aterrizar y pegó un golpe muy fuerte y fuimos un ratito así, andando hasta el finger. Pero bueno, sirvió para que Anita además te declarara su amor. Bueno, ya era hora, después de 12 años. Bueno, pues esperemos que siga el tour por donde tiene que ir, que sigas sin sustos, por favor, y que te tengamos de vuelta después de este mes, dos meses de torneos, que vuelvas con buenas noticias. Esperemos que sí. Muchas gracias, chicos.